Más de 50 organizaciones sociales convocaron a líderes de movimientos y partidos políticos de centro izquierda, izquierda y ciudadanía en general para construir un proyecto de unidad de cara al próximo proceso electoral. El presidente Daniel Novoa cuestionó esta iniciativa que buscaría, dijo, obstaculizar el progreso del país. Construir un proceso de unidad para enfrentar los problemas que afectan al país fue el objetivo que convocó a los principales representantes de movimientos, partidos y organizaciones de izquierda que acudieron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito para diseñar una estrategia política, social, plurinacional y electoral que defienda los derechos laborales, sociales y económicos de los ecuatorianos. Y para ello se requiere abandonar posturas individuales. Cuando debemos abandonar las posturas extremas de las derechas, de las izquierdas, de que tú eres de la A y yo soy de la Z, yo creo que ahora ese alfabeto no funciona. Aquí hay una sola palabra que nos debe identificar a todos, que es la unidad. Sin renunciar a los principios de cada movimiento y cada partido. La excandidata presidencial por la revolución ciudadana señaló que en este proceso se debe incluir a todos los sectores, destacando que es tiempo de dejar el odio de lado. Y el odio, y la polarización, y el ahondar en tú hiciste que, y yo esto, solamente refleja orgullo y vanidad. Aquí la reconciliación tiene que ser completa y nacional, sin odios y sin posturas personales. Desde el movimiento indígena se aclaró que la definición de candidaturas no es lo prioritario, sino construir un proyecto nacional. Aquí no hemos venido a posesionar candidaturas, hemos venido a posesionar nuestras ideas, nuestras tesis a partir de la realidad. El presidente Daniel Lagoa desde Machala cuestionó esta reunión e hizo un llamado a no dejarse engañar. Hay un grupo de personas ahí, en una casa de la cultura, pues viendo cómo traban este progreso, cómo se hacen una alianza negativa para fregarnos la paciencia. No caigamos en ese tipo de engaños y sigamos caminando hacia adelante. Esta cita fue promovida por 53 organizaciones sociales, quienes señalaron que el impulsar el diálogo franco sería la única alternativa para superar la crisis por la que atraviesa el país, informó. Miguel Lagoa.